Está en la sierra bien protegido, y desde allá controla todo, trae un ejército cuidando, un sicario de alto rango, alguno que otro capitán, y todos firmes a su mando, el señorón es precavido, es muy astuto e inteligente, por eso todos lo respetan, por eso todos lo protegen, y allá en la sierra es el que manda, y en las ciudades es el jefe. Cinco letras trae su acudo, muchos hechos han comprobado, que por muchos años es el que más lejos ha llegado, y que el mundo entero sabe. Sí, que el señorón está pesado. ¡Esa sierra, esa sierra, esa sierra! Ha habido malas y muy malas, pero jamás se ha doblegado, aunque ha perdido unas batallas, Pero la guerra la ha ganado, aunque unos dicen que es muy alto, pero otros dicen que es chaparro. Cinco letras trae su acudo, muchos hechos han comprobado, que por muchos años es el que más lejos ha llegado, y que el mundo entero sabe, que el señorón está pesado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!